Finan del todo Buah, aquí No, 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 no Cambio, cambio No Hay una de arriba Cabrón Bien Vamos a desear de aquí, tío He quedado uno Cabrón Vamos, va Venga, vámonos Bien, bien, bien Buah Venga, tira, tira Ha tomado por culo el helicóptero Tira, 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 tira Porque hay otra aquí, eh ¡Venga, vamos a ir, no, 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 no ¡Venga! ¡Vamos va! ¡Líbrate de la poli! ¡Venga! 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 ¡Tira! 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 ¡Venga! Hay que esconderse ¡No! ¡Mierda! ¡Venga! 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 ¡Mierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Oh! Vuelve a casa de Franklin Venga, vamos Venga, vamos Vale, tío Vaya verde que tienen aquí A ver un momentito Qué pesados, eh No quiero radio, tío Y me la ponen por cojones, eh Tenemos que girar, eh Vale, pues después de todo el Merdez tenemos que ir a casa de Frankie Que está aquí a la izquierda, eh Vale Vale Vale, el coche blanco ha desaparecido Vale Vale Nos caímos del tejado y todo fue mal, eh Continuar Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Sacar al perro, ¿no? Meternos en casa Aquí en casa aún hemos visitado un poco Que es lo que podemos hacer, eh Esta no sé si es Que para beber A ver A ver, una cerveza Uf, mira la bici, tío Falta una roda, tío Ah, y esta habitación Aquí no podemos entrar La habitación de Baño a Robosa Y esta es nuestra habitación, eh Para guardar la partida Vale Vale, en principio no vamos a guardar Vamos a continuar A ver, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahora? A ver, un momento Vamos al mapa Porque veo que A ver Garage de Grove Street Michael Vale Vale Supongo que tenemos que ir a casa de Michael Vale, vamos a probar A ver Venga Tiramos para atrás Vale Vale Venga, vamos Venga Venga Va Vamos, vamos, vamos Un enemigo, eh Hemos dejado ahí Venga 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 Oh Retrovisores afuera Vale, casa de Michael, eh Vale Coño, ¿quién era ese, tío? Oh, subió a la camioneta Tira al instructor de tenis Tira Oh, mierda, que se ha ido para arriba, cabrón Voy, 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 no te preocupes, no te preocupes Va con el coche rojo, eh Cabrón Mierda, tío, me cago en la puta, puta furgoneta, tío Venga, 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 venga No, 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 no Nos encontramos, nos encontramos Hola Mierda Joder Qué guárrala, tío, eh Sí, sí Ahora me lo explican Mierda Venga, 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 venga Mierda Tira, tira Sube a la camioneta, eh Bueno, bueno, bueno No lo veo claro, eh Venga, 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 venga Venga Vuelve a casa de Michael ¿Vale? Que bueno, eh, tío Venga, que aquí las casas son chulas, eh Llamaban... ¿Qué diablos? No es mi casa Oh, mierda Oh, bro No podía tener un lugar como ese Soy un coche de sanitario Hacía balas por un saludo Solo estaba escondidando ahí Dime fuego ¡Tú! ¡Sí, el muro! ¡Lladas verdes! ¡Lladas verdes! ¡Martin Madrazo! ¡Dime tú, Lladas verdes! Oh, no, estoy asustado, señora Just fucking terrified ¡No! ¡No! ¡GREEN LIGHT! ¡GREEN LIGHT! ¡Martin Madrazo! ¡Fuck! Mierda, tío Vale, vale, vale Tira, 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 tira Joder Ah vale, te voy a cambiar de personaje Voy, voy, voy Espera, espera, espera Vuelve con Franklin, vale, vale Voy, 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 voy Bien Eh, cabrón Vamos, vamos al coche, vamos al coche Ok, voy a volver a mi casa y pensé sobre esto Wow, mierda, te hiciste bien, quiero decir, no sé si te haces a alguien porque tu objetivo está todo el lugar, pero me aprecio el impacto ¿Estás seguro de que no te haces? Eh, quizás vas a la cifra y trabajas con tu objetivo antes de salir de nuevo La puntería y la capacidad de los cargadores, la velocidad de carga y el movimiento del punto de mira mejoran al aumentar la estadística de tiro Ah, vale, vale, vale Vale, perfecto, eh, joder, nos los carguemos ahí Venga Es bueno porque el Es bueno porque el tío nos intentaba convencer para que lo dejáramos Y ahora nos estamos enganchando nosotros, eh No 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 la luz de la luz de la luz y la estrellas El show tiene una manera extraña de mierda con la gente. Sí, bueno, pensé que estaba bien con todo eso. ¿Qué está pasando? La mierda, creo que vamos a encontrar. ¿Sabes quién soy? ¡No, ¿sabes quién soy? ¿No? ¿No? ¿Y tú? Creo que sí. ¡Buenos! Sé quién eres, sé dónde eres. ¿Quién eres? Soy Frank. License. No. Frank, ¿no? ¿Quién eres el hombre de Santa aquí? ¿Quién soy? Creo que Martin Madrazo... ¡Buenos señor! ¿Y tal vez le damos a él un poco de la background? Sí, señor Madrazo... Mr. Madrazo es un negocio legítimo. Él fue acusado de ejecutar una ganga mexicana-americana y una narcótica-americana... pero las encargadas fueron bajadas... porque de los señores que salieron... Mr. Smart Dad. Ahora... Michael... tengo una pregunta para ti. ¡Mierda! Tal vez le damos a la buena tierra! ¡Ah! No! ¿Dónde mejoras? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! Entonces el hermano lo que me dice... ¡Mierda! La niña de la madre, Y yo creo que el rebueno estará en el 2.5 millones de dólares. Claro. Bien. Eso es genial. Vamos, hermano. ¿Tienes bien? Nunca mejor. ¿Y qué? Parece que voy a tener que ir a la retirada. ¡F***! Ah, hermano, estoy en los ojos. Solo tengo una manera de hacer dinero. Voy a tener que dar un viejo amigo. Lester. Creo que él está en un lugar. Voy a tener que arreglarlo. Dime un poco tiempo, ¿vale? Vale, Michael ya en problemas, ¿eh? Vale, prueba superada. Eso será asesoramiento matrimonial. Vale. Continuar. Te dice por favor de toda la pinta es la LanderaDADADADADADADADADADADADADADADADADAồi fantasy de la placa de la cruz.